Exclusivo de Mundo Tropical No sé si está bien o si está mal amarte demasiado Pero yo sé que al fin voy a sufrir amando sin ser amado Y ya no puedo conquistar tu amor, no puedo conquistar tu amor Será mi castigo quedarme solito y el dolor de saber que ya no puedo conquistar tu amor No puedo conquistar tu amor, ya no queda nada y el fuego en tu alma se apagó Por eso yo te digo que no puedo conquistar tu amor, yo no puedo conquistar tu amor Ya no queda nada y el fuego en tu alma se apagó Exclusivo de Mundo Tropical Una mañana tan triste, una tarde lluviosa Llega la noche y me acuerdo que no estás aquí Aunque yo intente olvidarte, tú no te vas de mi mente Todo lo bueno y lo malo, lo dulce y lo amargo me recuerda a ti Yo te voy a amar, te voy a extrañar, en mi soledad te voy a adorar Y voy a sufrir de solo pensar, quien te está amando Yo te voy a amar, te voy a extrañar, en mi soledad te voy a adorar Y voy a sufrir de solo pensar, quien te está amando Una mañana tan triste, una tarde lluviosa Llega la noche y me acuerdo que no estás aquí Aunque yo intente olvidarte, no te vas de mi mente Todo lo bueno y lo malo, lo dulce y lo amargo me recuerda a ti Oh no Yo te voy a amar, te voy a extrañar, en mi soledad te voy a adorar Y voy a sufrir de solo pensar, quien te está amando Yo te voy a amar, te voy a extrañar, en mi soledad te voy a adorar Y voy a sufrir de solo pensar, quien te está amando Yo te voy a amar, te voy a extrañar, en mi soledad te voy a adorar Y voy a sufrir de solo pensar, quien te está amando Yo te voy a amar, te voy a extrañar y en mi soledad te voy a adorar Y voy a sufrir, solo a pensar que te está amando ¿Cómo voy a ser ahora que ya no te tengo? ¿Cómo voy a ser ahora que ya estoy tan solo? ¿Cómo crecerán las hojas en un duro invierno? ¿Cómo serán mis mañanas si no estás aquí? Dime si me has extrañado todo este tiempo Dime si te quedan ganas de volver a mí Porque yo te sigo amando y es lo que siento Siento que tú eres mi dueña y yo soy para ti Exclusivo de Mundo Tropical Yo sé que no aprendiste el verbo amar, que no me supiste valorar Yo sé que nunca más seré feliz, yo no me vuelvo a enamorar Yo sé que no aprendiste el verbo amar, que no me supiste valorar Yo sé que nunca más seré feliz, yo no me vuelvo a enamorar Nunca más, nunca más Nunca más Yo sé que no me vuelvo a enamorar